Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Con la básica alternativa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero Hola, bienvenidos a tu clase Aprendo en Casa con la básica alternativa Hoy trabajaremos el área de matemática Resolvemos problemas de juntar con situaciones de prevención de enfermedades Correspondiente a la sesión 3 de la primera unidad del primer grado del ciclo donde aprenderemos a relacionar datos en acciones de juntar y agregar y los asociaremos con nociones de adición con números naturales de dos cifras en situaciones de prevención de enfermedades Así que ponte cómodo e invita a algunos integrantes de tu familia para que te acompañen a escuchar la sesión No olvides tener a la mano números móviles un lápiz así como un cuaderno para que tomes nota de lo que creas más importante Esta temática la desarrollaremos juntos paso a paso y aprenderemos de manera amena y super didáctica ¿Estamos listos? ¡Empecemos! Según el comunicado oficial de prensa número 55 del Ministerio de Salud al 5 de abril del 2020 se informa que las regiones del Perú con menor número de casos confirmados de la enfermedad COVID-19 están en Cajamarca con 6 casos Ayacucho con 3 casos Pasco con 3 casos Madre de Dios con 2 casos Apurímac con 1 caso Moquegua con 1 caso Huancabelica con 1 caso Lo que da a conocer que cada día vienen aumentando los casos detectados de la enfermedad COVID-19 por lo que es necesario tener conocimiento sobre cómo debemos alimentarnos para reforzar nuestro sistema inmunológico y para ello el día de hoy tenemos la visita de la nutricionista la licenciada Claudia Paredes quien nos proporcionará información muy valiosa para nosotros Bienvenida licenciada Paredes al programa Aprendo en Casa con la Básica Alternativa Muchas gracias por la invitación a su sintonizado programa estoy a su disposición licenciada quisiéramos por favor que nos cuente sobre qué alimentos puede ayudar a reforzar nuestro sistema inmunológico para prevenir enfermedades como el COVID-19 y si una buena alimentación puede prevenir una enfermedad como esa efectivamente sí pero no de la manera que nos imaginamos cuando hablamos de prevención de infecciones o de enfermedades la gente suele imaginarse a un tipo de dieta o unos alimentos concretos ejerciendo una protección directa en el caso concreto de las infecciones víricas debemos intentar no caer en un estado de malnutrición o de déficit de alimentos o nutrientes claves pues estos contribuyen al normal funcionamiento de nuestro sistema inmunológico en las personas enfermas un correcto soporte nutricional sí que puede ayudar a mejorar el pronóstico de la enfermedad aún así llevar una correcta nutrición es importante en cualquier caso no solamente en relación a infecciones víricas pues una buena alimentación permite que los síntomas no avancen con tanta rapidez y que los tratamientos médicos y farmacológicos respondan mejor para aquellos pacientes que se encuentran en estado grave es especialmente clave controlar los alimentos que vienen consumiendo pero insisto esto es tan aplicable a una infección respiratoria como cualquier otra condición que nos haga necesitar un soporte nutricional óptimo se transmite la enfermedad COVID-19 a través de los alimentos al día de hoy no tenemos ningún dato que apoye esta creencia pues el virus se reproduce en humanos pero no en alimentos hay bacterias hongos y levaduras que si crecen en los alimentos y nos pueden provocar toxicidad pero el coronavirus no lo hace en ese sentido un alimento nos podría transmitir la enfermedad como cualquier otro objeto receptor una bufanda un utensilio de cocina o una prenda de ropa por ejemplo ¿hay alimentos que pueden prevenir infecciones? los estudios que tenemos en la línea de prevenir o curar infecciones son poco concluyentes es muy complicado que de toda la alimentación de una persona podamos atribuir propiedades preventivas o curativas a un único alimento pero sí que tenemos algunas a considerar si queremos una alimentación que optimice nuestras defensas es decir no es tanto que el limón o la naranja puedan prevenir una infección sino que una dieta pobre en frutas verduras o algunos micronutrientes en concreto puede estar relacionado con un aumento de infecciones no nos hará ningún mal tomar algunos alimentos que probablemente estemos escuchando durante estos días como agua con limón infusiones jengibre té verde arándanos o tomate pero tampoco podemos depositar en ellos efectos milagrosos de nada va a servir tomar de manera aislada estos alimentos si no seguimos una dieta saludable ¿qué recomendaciones dietéticas deberíamos seguir en la situación actual? aquellas que vayan mucho más encaminadas a permitirnos llevar una alimentación saludable en un contexto al que no estamos acostumbrados nuestra dieta convencional no se ajusta a las demandas de energía actuales ahora adoptamos un comportamiento aún más sedentario y necesitamos una alimentación menos enérgica en líneas generales recomendaría un aumento del consumo de frutas y verduras y evitaría alimentos refinados como el pan blanco los pasteles con exceso de azúcar etc resalto esto último ya que es posible que durante los próximos días nos entren más antojos y las posibilidades de consumir este tipo de productos se multipliquen es importante también mantener una correcta hidratación y evitar el consumo de bebidas alcohólicas que sí podrían perjudicar el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico dándole una segunda lectura a esta situación de confinamiento debemos aprovechar estas horas extras en casa para hacer algo de ejercicio o aprender a cocinar nuevas recetas saludables muchas gracias estimada licenciada paredes ha sido muy valiosa la información que nos ha proporcionado hasta una próxima oportunidad gracias a usted por la invitación estoy a su servicio en lo que puede ayudar según lo escuchado por favor respondan oralmente cada una de las preguntas pregunta 1 ¿cómo debemos alimentarnos para reforzar el sistema inmunológico y poder hacer frente a las enfermedades? si respondiste debemos aumentar el consumo de frutas verduras y proteínas tomar mucha agua hervida jugos naturales no se deben consumir bebidas alcohólicas disminución de los productos refinados como el pan blanco pasteles con exceso de azúcar y realizar algo de ejercicio felicitaciones respuesta correcta pregunta 2 pensemos que tenemos la siguiente situación problemática si juntamos las cantidades de casos confirmados de la enfermedad COVID-19 de la región Cajamarca con 6 casos y la región Ayacucho con 3 casos ¿qué cantidad de casos confirmados en total tendríamos en esas dos regiones? si respondiste la cantidad total de casos confirmados de la enfermedad COVID-19 de las dos regiones es 9 casos felicitaciones respuesta correcta ahora pasaremos a conversar con nuestra segunda invitada del día de hoy bienvenida profesora Silvia Aponte al programa aprendo en casa con la básica alternativa la profesora Silvia es una profesional de amplia trayectoria en la modalidad de educación básica alternativa en el ciclo avanzado de la especialidad de historia muchas gracias por la invitación mi presencia el día de hoy es para darles a conocer una pequeña historia sobre el origen de algunos signos matemáticos espero que sea de su agrado que se titula el origen de los signos matemáticos el lenguaje matemático se compone de las letras y los números que forman parte de nuestro lenguaje normal el que utilizamos para comunicarnos en nuestro día a día pero también está formado por una cantidad importante de signos matemáticos característicos de esta ciencia el objetivo de estos signos que deben ser lo más sencillos posibles es convertir al lenguaje matemático en un lenguaje universal que no esté sujeto a ningún idioma y que puedan ser entendidos por cualquier persona del planeta independientemente del idioma que hable o el lugar en el que resida los signos matemáticos como cualquier otro elemento de nuestra cultura tienen su propia historia que de hecho es la nuestra la de la humanidad vamos a centrarnos en el origen de algunos signos matemáticos básicos que forman parte de nuestro lenguaje los signos para la operación aritmética como la suma esta operación matemática utiliza un signo más que al parecer proviene de la palabra latina et el cual significa y y se usaba tal como lo hacemos ahora al decir dos y dos son cuatro un manuscrito alemán del siglo 15 sugiere que la prisa al escribir ese et fue transformado la t en cruz y dejándola finalmente sola sin la e el signo igual fue introducido por el matemático Robert Record el cual decía que no había dos cosas más iguales que dos líneas paralelas por ese motivo introdujo el signo igual para denotar la igualdad entre dos cosas qué interesante historia acerca de los orígenes de los signos matemáticos de la edición mi estimada profesora Silvia Ponte muchas gracias por transmitirnos un poco de historia esperamos su pronta presencia en este programa gracias gracias a usted por la invitación hasta cualquier momento estimadas estimados observamos a nuestro alrededor diversas actividades cotidianas en las cuales realizamos acciones de juntar o agregar cantidades las cuales las representamos con números naturales por ejemplo el día martes Ana se dirige al mercado y compra para la semana las siguientes frutas antioxidantes que contienen vitamina C por dos kilogramos de naranja paga doce soles por un kilogramo de maracuyá paga cinco soles ¿cuánto pagó en total por la compra de las frutas? para hallar el resultado del problema vamos a seguir cuatro pasos paso uno entendemos el problema para ello volvemos a leer el problema tantas veces sea necesario para lograr entenderlo y respondemos a las siguientes preguntas a ¿qué nos piden hallar? el problema nos pide hallar la cantidad total que pagamos por la compra de las frutas b ¿qué información tenemos del problema? pagamos por las naranjas doce soles pagamos por el maracuyá cinco soles pasos dos representamos podemos representarlo con números móviles con billetes o monedas o con dibujos la cantidad de dinero con el cual pagaremos cantidad para pagar las naranjas son doce soles soles para pagar el maracuyá son cinco soles cantidad para pagar las naranjas y el maracuyá para ello juntamos los doce soles y los cinco soles ¿cómo hicimos para saber el total que se debe pagar? juntamos la cantidad a pagar por las naranjas con la cantidad a pagar por el maracuyá ¿hay alguna operación que me permita resolver esta situación? la operación matemática que nos permite resolver la situación es la adición o llamada también suma paso tres planteemos una operación un problema en el que juntamos cantidades se resuelve con una adición elementos de la suma al realizar una operación de suma se tienen dos elementos los sumandos corresponden a los números a sumar y la suma es el resultado o total pasos para realizar sumas sin llevada colocar los sumandos uno debajo del otro de manera que coincidan las unidades en la misma columna sumar cada columna por separado empezando por las unidades el resultado de la suma se escribe debajo de cada columna y de la línea de resultado por ejemplo sumemos 12 más 5 ponemos el 12 y debajo 5 haciendo que coincidan las unidades es decir el 2 y el 5 sumamos 2 más 5 es igual a 7 y lo ponemos debajo de la columna de las unidades sumamos 1 más 0 es igual a 1 y lo ponemos debajo de la columna de las decenas y como resultado tendremos 17 lo que pagará Ana por la compra de las frutas antioxidantes paso 4 verificamos comparamos la suma con el resultado del conteo del dinero es igual si realizaste correctamente la operación de la suma tendrás la misma respuesta ahora vamos a recordar todo lo aprendido y respondemos a las siguientes preguntas las cuales tienen dos alternativas de respuesta solo puedes elegir una de ellas primero el signo más tiene la forma de una cruz y se usa en la operación matemática de la adición o llamada también suma a verdadero b falso si tu respuesta fue la letra a verdadero felicitaciones es la respuesta correcta si tu respuesta fue la letra b falso tienes que repasar lo explicado pide algún familiar que te ayude es comprensible en un inicio vas a lograr aprendizajes poco a poco debes tener paciencia para el logro de tus aprendizajes dos los elementos de la operación matemática de la adición son los sumandos y la suma a falso b verdadero si tu respuesta fue la letra a falso tienes que repasar lo explicado pide algún familiar que te ayude es comprensible en un inicio vas a lograr aprendizajes poco a poco debes tener paciencia para el logro de tus aprendizajes si tu respuesta fue la letra b verdadero felicitaciones es la respuesta correcta queridos estudiantes ahora que aprendieron a sumar cantidades con números naturales van a practicar lo aprendido para ello harán uso de números móviles los cuales fueron cortados de un periódico revista o almanaque si gustas pueden pedir que algún familiar te ayude escribe en tu cuaderno el resultado del siguiente problema ana compra en el mercado un día martes una botella de agua mineral de dos litros y medio y paga cuatro soles y dos kilos de pescado bonito paga catorce soles cuánto pagará en total por los productos comprados resuelve el problema con los cuatro pasos aprendidos y para ello puedes usar tus números móviles dibujos o representar las cantidades con semillas con chapas etc guarda tus trabajos realizados hasta que se inicie las clases presenciales muy bien hemos terminado ¿qué aprendimos hoy? aprendimos a sumar cantidades sin llevada con números naturales y también cómo debemos alimentarnos para reforzar el sistema inmunológico ¿cómo lo has aprendido? haciendo cálculos mentales y escritos ¿para qué nos servirá lo aprendido? para para resolver problemas de adición o llamada también suma en diversas situaciones laborales o familiares ¿en qué otra ocasión puedes usar lo aprendido? lo aprendido puedes usarlo por ejemplo para ahorrar al momento de hacer tu presupuesto de gastos semanales para que no te equivoques cuando das el vuelto en tu negocio o cuando compras tus productos alimenticios etcétera recuerda siempre practicar y realizar los ejercicios propuestos no olvides seguir las recomendaciones de prevención del COVID-19 para cuidar tu salud y la de los demás y ya lo sabes si conoces personas con 14 años con primaria o secundaria incompleta invítalo a comunicarse vía telefónica con el CEBA de su localidad te esperamos en la próxima sesión de aprendo en casa con la básica alternativa porque con la EVA nunca es tarde para aprender yo me quedo en casa de forma segura en esta situación de emergencia las tareas del hogar y de cuidado no deben recaer únicamente en las mujeres todas y todos podemos encargarnos de las labores de la casa y de cuidar a niños niñas adultos mayores y enfermos que lo necesiten recuerda al coronavirus también le ganamos con responsabilidad solidaridad e igualdad Perú está en nuestras manos Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa con la básica alternativa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero El Perú primero El Perú primero